Ahora, Señor, que estás dispuesto a escucharme, respóndeme, Dios mío, por tu amor, que tu fidelidad me ayude eternamente. Amén, amén. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con enorme júbilo las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, miércoles 30 de marzo. Además, hoy ofrezco la Santa Misa por todas las personas que están enfermitas, en particular por aquellas que tienen tristeza, depresión. Ayúdame por favor y escribe sus nombres en los comentarios y pediremos a por ellos y a por ellas. Amén. Ahora sí, vamos a comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. En el tiempo de la misericordia te escuché. En el día de la salvación te auxilié. Yo te formé, y te he destinado para que seas alianza de mi pueblo, para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros, salgan y a los que estén en tinieblas, vengan a la luz. Pastarán de regreso a lo largo de todos los caminos. Hallarán pasto hasta en las dunas del desierto. No sufrirán hambre ni sed. No los afligirá el sol ni el calor, porque el que tiene piedad de ellos los conducirá a los manantiales. Convertiré en caminos todas las montañas, y pondrán terraplén a mis calzadas. Miren, estos vienen de lejos, aquellos del norte y del poniente, y aquellos otros de la tierra de Zenín. Griten de alegría cielos, regocíjate tierra, rompan a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene misericordia de los desamparados. Sion había dicho, el Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en el olvido. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 144, vamos a cantar juntos. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Todos. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca a todos. El Señor es compasivo y misericordioso. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado. Mi Padre trabaja siempre trabaja siempre, y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no sólo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les mandó en estos términos. Yo les aseguro, el hijo no puede hacer nada por su cuenta, y sólo hace lo que le ve a hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que éstas para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído, vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz, y resucitarán los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo, según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido Feligrés Digital, te voy a compartir. Hace un ratito acabo de visitar a Jesús en el Sagrario, y me conmovió muchísimo que estaba un papá con tres de sus hijos muy pequeñitos. Estaban hasta adelante. Fueron a visitar a Jesús, y los cuatro estaban de rodillas. Se quedaron un ratito, se persinaron y se fueron. Mira nada más qué bonito. Este joven papá llevó a sus hijos, y aunque no hizo una visita de una o dos horas, sus niños estaban muy contentos saludando a Jesús, y se fueron entre sonrisas. Ojalá y ustedes también puedan saludar a Jesús, y sobre todo, llevar a los más pequeñines. Verán qué bonito y qué maravilloso. Ahora sí, pasando a la primera lectura, hay unas palabras muy bonitas que dice así, ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura, hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Hermano y hermana, así como sentí muy bonito que este papá llevara a sus tres pequeñines a saludar a Jesús al Sagrario, hay muchas veces que te voy a confesar, yo me pongo triste, porque seguido voy a saludar a Jesús a muchos lugares, en muchos sagrarios, y me da muchísima tristeza que afuera en la calle hay tantas personas que van y vienen, hay tantas necesidades, hay tantas personas que se sienten solitas, que tienen problemas en sus casas, sin embargo, no van a saludar a Jesús al Sagrario. Hay veces que yo le digo a mi Señor Jesucristo, perdónanos por olvidarnos de ti, perdónanos por alejarnos de tu amor, perdónanos por tener un corazón tan frío, perdónanos porque no nos damos cuenta de que te estamos olvidando. Y sabes, cuando yo le digo eso a Jesús, siento que en mi corazón, Cristo me dice, ánimo, ánimo, aunque ellos se olviden de mí, yo nunca me olvido de ustedes y los amo muchísimo. Esas palabras, hermano y hermana, son las mismas palabras que escuchamos en la primera lectura. Ojalá y tú y yo nunca nos olvidemos de Cristo Jesús. Ojalá tú y yo estemos cerca del Rey de Reyes. Ojalá tú y yo le entreguemos nuestro corazón y nuestra alma a nuestro Señor Jesucristo y nunca nos alejemos de Él. Si tú estás dispuesto a nunca olvidarte de Cristo Jesús, por favor, pon un corazón en los comentarios. Amén. Ahora sí, permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Te mando un abrazo, grandototote, y por favor, no te olvides de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ánimo, los problemas de esta vida son muchísimos, pero no te olvides que la Virgen María nos dice, ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Espero que la reflexión que has escuchado te ayude muchísimo. Soy tu amigo y servidor, el Padre Sergio, y por favor, no dejes de confiar en Jesús y en su Santísima Madre, la Virgen María. Todo va a estar bien, pero necesitas confiar y tener muchísima fe. ¡Hasta la próxima!